tenemos las noticias del siguiente mes tenemos el anuncio del siguiente personaje y puede ser que sea el último personaje del año de dicho mundo a ver hacemos a un nuevo vídeo de yugio dueling vamos a ver qué es lo que trae el mes de junio ya sabemos que la mitad del mes será ocupada por la copa que hace bueno el campeonato mundial las eliminatorias entonces no es mucha sorpresa por ahí lo único es recordarles que va a ser los dos formatos ambos formatos en el día 3 de junio pero la diferencia es que la parte de rush la primera fase digo dura seis días en realidad todo el evento pero la segunda fase empieza tres días después pero ya sabemos no se preocupen este prácticamente se hace solo de hecho prácticamente con los duelistas legendarios que se spawnean podemos subir 60 niveles de los 100 niveles y a los últimos con que hagamos alrededor de creo que eran 15 20 duelos alrededor de eso ya tenemos para subir la primera fase como siempre recomiendo que sean los primeros días que jueguen esos 15 20 duelos porque porque van a ser en fases más bajas va a ser un poquito más fácil y ya los últimos niveles ya lo hacen con puramente automático contra duelistas legendarios vale pero si termina muy rápido para que después le puedas dedicar el tiempo a el formato de speed duel este como dije empieza el mismito día pero la diferencia es que la segunda fase empieza hasta el día 13 casi una semana después de que termine la segunda fase de rush duel cuatro días después entonces tenemos mucho tiempo para subir de fases igual termina hasta que termine la segunda fase la primera fase pues si no tendrás a participar en las eliminatorias y nada más interés subir pues tienes mucho tiempo tienes dos semanas y bueno ya sabemos que las finales de este mundial creo que van a ser no como sea finales de agosto o principios de septiembre no estoy muy seguro pero bueno se pueden checar mis redes sociales ahí les publique un anuncio acerca de las eliminatorias en donde ya nos habíamos spoileado de que iba a venir el formato de rush duel vale sigamos entonces luego tenemos bingo misiones de guía de turista completa el bingo para obtener la sr número 49 canción de la fortuna que es un exit que ya tenemos un pajarito azul si quieren checarlo pueden irse al catálogo de cartas vale luego tenemos mediados de junio ya que termine la wc es el día 17 de junio para ser exactos camino del duelista esperanza para el futuro avanza por el evento para conseguir la nueva carta ur dilema de sincronía y la nueva carta sr sincron necro también puede desbloquear a sherry liblanc y su nueva habilidad revolution despleurs primero veamos lo que sería la habilidad de sherry tiene que ver un poco con las cartas y aquí podemos también ver un poco de lo que son las cartas sherry skill puede ser usado esta habilidad si tu deck incluyendo excluyendo el extra deck contiene seis o más monstruos de tipo spellcaster lanzado de conjuros con 2900 de ataque recuerden esto fue probado entonces puede ser que cambia un poco puede ser que sean 2900 o menos o puede ser que sea 2900 o más porque generalmente siempre es más o menos no creo que sea exactamente así ya que creo que hay muy pocos no creo que esta es una sí y la otra versión oscura creo que la otra entonces nos obligan a usar las tres copias de cada una de ellas pero vamos a ver qué es lo que hace el efecto de estabilidad el segundo efecto estabilidad solamente puede ser activado si vas segundo ok solamente puede usar el tercer efecto y cuarto efecto una vez por duelo durante ese duelo puedes invocar de modo normal monstruo de tipo lanzado de conjuros que sean de oscuridad con 2900 de ataque sin sacrificar esta es de oscuridad si es de oscuridad al principio del duelo digo al principio del primer turno juega un negro player desde fuera del deck aunque esta si es destruida por un efecto y en vez del cementerio podemos invocar a esta luego 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 baraja una carta desde la mano al deck para jugar un negro sin crón desde el deck y luego puedes bajar el nivel de un monstruo boca arriba de controles en uno o dos muy parecido a lo que hace este pero creo que este lo sube no el nombre de cartas se convierte en fleur sin crón mientras está en el campo o en el cementerio donde puede usar cada uno de sus efectos una vez por turno puede seccionar otro monstruo boca arriba controles incrementa su nivel en dos hasta el final del turno esta carta es enviada al cementerio con material de sincronía para un monstruo de viento puedes invocar de modo especial un monstruo planta desde el tec ok no está mal y esta es la sr eso es la sr que nos van a dar entonces vale y el último efecto envía un monstruo que no sea toquen desde el campo al cementerio para jugar un sorcero de fleur desde el de para entonces y que creo que si la tirada va a ser tener las seis copias de ambos monstruos entonces no sé qué tan bueno vaya a ser esto a su efecto también es cuando se invoca manera normal e presionamos un monstruo en el cementerio del oponente invoca ese monstruo de modo especial a tu lado del campo pero no puede atacar al oponente directamente es destruido durante la en face de ese turno ok digo simplemente sirve para ya sea hacer exit links lo que sea y pues no te restringe sino no te restringe invocación así que si puedo hacer lo que tú quieras así es un renasal monstruo de gratis tienes un cuerpo de 2900 de gratis gracias a la habilidad bueno que lo puedes bajar normal pues más o menos la habilidad vamos a ver qué puede hacer y la ur la que no hemos visto dilema de sincronía las que estas dos cartas pensábamos que van a venir dentro de la caja de sherry pero bueno es una carta continua la cual podemos activar uno de los siguientes efectos mandamos al cementerio un monstruo sincron o sincronizador en tu mano o campo boca arriba e invocamos un monstruo de modo especial desde la mano más o menos nuestro efecto es seleccionar otra carta que controlemos destruirla y si lo hacemos invocar de modo especial desde la mano o cementerio un monstruo sincron o sincronizador con un nombre original diferente pero puede usar este efecto una vez por turno aunque como el otro monstruo que nos regala la habilidad cuando se destruye puede invocar otra cosa pues con esto podemos aprovechar destruimos revivimos otra cosa y ya luego sacamos también otra cosa gracias a esa destrucción aunque no sé si el monstruo diga cuándo es dice cuándo creo que pero timing pero bueno ahí miran los comentarios entonces y por carta siento que está bien el evento por habilidad más o menos ya veremos qué tan bueno se hace el de con la habilidad obviamente va a ser una construcción de deck totalmente diferente para luego tenemos circuito de misiones en curso que obtiene la carta sr blindado paralelo que es también una carta de magia que ya habíamos obtenido antes quieren checarla la pueden buscar dentro del catálogo de cartas vale y luego tenemos a finales de junio un duelista legendario exclusivo de evento aparecerán en el portal nail ya estará para siempre en el portal vale y lo tenemos obten un nuevo duelista legendario obten objetos para desafiar al personaje y su frase es es momento de empezar a crear de ex rojito aquí en en español está un poco raro pero en inglés se entiende un poquito mejor porque no dice lo de de ex sino dice es momento de empezar a construir de hecho eso debe haber sido la traducción es momento de empezar a construir o si le querían agregar eso de ex construir de ex pero sí en español la verdad es que mataron mucho su frase pero bueno ya con lo de construir ya sabemos que es a alguien que le encantan los bricks igualito que caiba entonces este es el personaje de asana personaje de rush duel y si era lo que estábamos esperando justamente alguien me preguntó creo que en el directo del pack opening de qué mundo creía que iba a ser el siguiente personaje y dije seven seguramente va a ser asana y si digo ya van a pasar cuatro meses exactamente desde el desbloqueo de nail así que sí ya era ahora teníamos que sí o sí tener un personaje de este mundo ahora y seguramente lo que puse en el título del vídeo es que probablemente éste sea nuestro último personaje del año de seven eso quiere decir desde la salida 7 de septiembre hasta este septiembre creo que ya no vamos a tener más personajes de seven este es nuestro último último porque hubiera salido un mes antes hubiera dicho si todavía da tiempo para que en julio agosto saliera otro personaje tal vez tiger como había predicho a principios de año pero debido a que ya no queda tantos además queda julio y agosto literalmente nada más quedan dos meses y la separación entre personajes siempre es tres cuatro meses entonces no creo que salga otro personaje antes de septiembre ahora ya a partir de septiembre ahí sí puede ser que salgan personajes para el mundo de 7 de hecho otra de mis teorías es que el nuevo mundo puede ser que no sea nuevo mundo sino simplemente muchos personajes de diferentes mundos o mi última teoría es que sean varios personajes de 7 a la vez y si podría ser porque serán exactamente tres meses de separación entre asana y esos tres personajes pero bueno ya vamos a ver qué es lo que hace konami y bueno su monstruo insignia es este monstruo constructor warm build dragon como dije le gustan los ladrillos tiene warms tiene dragones que no son dragones igualito que caiba y también tiene un máximo pero parece que no es un monstruo insignia y bueno el efecto de este digo es un monstruo nivel 8 2500 efecto es que si tenemos una carta de campo boca arriba en el campo podemos convocar de modo especial un monstruo normal warm desde el cementerio boca arriba al campo entonces prácticamente seguro que va a salir este junto con un monstruo vanilla que también creo que es nivel 7 8 igual con ataque decente para que lo pueda revivir y también el campo que no recuerdo que hacía el campo me imagino que los gusteaba poquito igual me imagino que va a salir su máximo así que a ver qué tal el personaje y que ya luego vemos qué tal el personaje dependiendo que otras cartas le saquen podría ser muy bueno el deck y bueno luego de eso todavía tenemos cápsulas de duelos obtén monedas para las cápsulas no nos dice ninguna carta así que vale y ya es todo entonces si son bien poquitas cositas ya que pues tenemos la mitad del mes comido de la doble si es el día 17 empezaría esto me imagino que va a durar alrededor de una semana y por lo tanto esperaría que el personaje fuera obtenible bueno más bien que empiece su evento por el día 24 25 ahora la pregunta que mucho va a tener entonces no va a haber caja de speed este mes lo más probable es que no pero tal vez nos den algún otro producto en no no se preocupen porque a no es que no va a haber caja no 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 ya siempre conami se las ingenia para darnos alguna otra cosa pero bueno con tanto producto que tuvimos en este fin de mes de mayo espero que si no haya tantos productos espero que si sea nada más una build box o algo así o una estructura incluso de speed ya nada más sea la caja de rush duel para poder ahorrar un poco de gemitas poder terminar todos los decks de ahorita y si quisiéramos también invertirle a esta nueva caja de rush pero bueno familia digamos ustedes qué opinan en los comentarios por parte sería todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también les agradecería así dejarán su buen like ayudan mucho nada más con eso ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye